Para su seguridad, ponga atención al siguiente mensaje. Debido a que la ciudad de la antigua Guatemala se encuentra en una zona de alto riesgo sísmico, en el caso de producirse alguna eventualidad, por favor, siga las siguientes recomendaciones. En todo momento mantenga la calma, aléjese de las ventanas y no actúe por iniciativa propia. Si se trata de un sismo de baja intensidad, debemos esperar a que éste finalice. Les aconsejamos hagan un pequeño recorrido por el centro fijándose en las salidas y señalización sobre las rutas de evacuación. Una vez que entre al recinto, por favor, ponga atención a los planos y señales de evacuación existentes en cada puerta de las salas. En caso de ser necesario evacuar, las personas responsables de seguridad del área donde se encuentran darán la alarma correspondiente para proceder a una evacuación. Por favor, evite obstruir con sus pertenencias las vías de tránsito peatonales. Siga las señales de evacuación. Utilice las escaleras por el lado de la pared. Y siga las rutas de salida hasta llegar al punto seguro de reunión en el atrio. Si usted se encuentra en la planta alta, salas de formación y baños, su ruta de evacuación será siguiendo las señales hacia las escaleras hasta llegar al punto seguro de reunión. Si usted se encuentra en la planta baja, área de la Plaza de Santiago, biblioteca, sala de cines, baños o salas alrededor del patio amarillo, siga las indicaciones de los directorios para evacuar preferentemente por la entrada principal hacia el punto seguro de reunión. Si no fuera posible, siga las flechas de evacuación hacia el patio de la huerta. Si se encuentra en la sala multimedia, sala 18 o archivo municipal, usted deberá bajar por las gradas y evacuar hacia la calle sobre la séptima avenida hasta llegar al punto seguro de reunión en el atrio. Si usted se encuentra en la planta baja, los comedores, sala del pozo, capilla, espacios de exposición o el patio de la huerta, evacuar saliendo por la séptima avenida hasta llegar al punto seguro de reunión en el atrio. Atención, el patio de la huerta no es un punto seguro, ya que hay árboles que pueden caer. Por favor, permanezca en el punto seguro y no intente reingresar hasta que le sea expresamente indicado por el personal encargado. Les recordamos que los puntos seguros son el patio anaranjado y el patio azul, pero siempre que le sea posible, diríjase, siguiendo las indicaciones al punto de reunión en el atrio. El Centro de Formación de la Cooperación Española en la Antigua Guatemala les desea una agradable estadía. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.